Este año estamos de aniversario, 40 años de Club Santos Laguna, y sin duda es fundamental recordar que en este camino, el 5 de agosto, se fundó el programa de responsabilidad social Guerreros de Corazón, que este año está cumpliendo 16 años. Es un sueño que ha ido evolucionando y nos ha permitido crecer hasta el punto de la creación de la Fundación Ganar Sirviendo. Queremos agradecer a todos aquellos que han sido parte fundamental en este programa, patrocinadores, aliados, cuerpos técnicos, jugadores, jugadoras, colaboradores, voluntarios y aficionados, además de las distintas asociaciones que se han unido con nosotros para hacer de esto algo mucho más grande. Creo que vale la pena hacer un repaso por el tiempo, donde hemos tenido el privilegio de contar con 42 padrinos y madrinas, logrando poder beneficiar a 215 mil personas. Hemos realizado más de 700 actividades de responsabilidad social con más de 120 mil horas de voluntariado. Tenemos la donación más divertida del fútbol mexicano, el guerretón, donde hemos logrado recaudar 115 mil balones, peluches y juguetes que han hecho inmensamente feliz a muchísimos niños y niñas. Seguiremos trabajando con la finalidad de apoyar a aquellos que más lo necesitan. Los invitamos a que puedan unirse para que juntos ganemos sirviendo. Sin duda, lo mejor está por venir. Sin duda, lo mejor está por venir. Sin duda, lo mejor está por venir. Gracias por ver el video.